Las han llegado hoy hasta las Cortes de Castilla-La Mancha. Pensar que algún día estaríamos en las Cortes hablando a los diputados y diputadas de Castilla-La Mancha, a los representantes de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, diciéndoles a la cara que estamos aquí para luchar, que vamos a dar la batalla por la igualdad y contra el odio. Es un triunfo. Un día reivindicativo que han aprovechado para pedir una igualdad real de derechos y el fin de la discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Si por ser bisexual tengo que soportar que me insulten, les aseguro que lo siento. Si por ser transexual tengo que aguantar que me humillen, les aseguro que lo siento. Y es por ello que quienes lo sentimos nos volcamos para impulsar una ley en la que los derechos humanos sean para todas y todos. Una ley para una sociedad igualitaria. En definitiva, una ley con mucho sentimiento. Denuncian que todavía queda mucho por hacer, sobre todo en algunos colectivos, como el de las personas transexuales. Muchas veces son incomprendidas en la sociedad actual. Mi hija es estudiante. Quiere ser forense. También tiene dos ojos, dos orejas, como vosotros, y una identidad de género, como cualquiera de vosotros. La diferencia entre su identidad y la mía no es tal desde mi visión de madre. La diferencia la marcan las visiones sociales e institucionales. ¿Cómo se evalúa la identidad de género de alguien? Demandas que han escuchado atentamente los diputados del Partido Socialista, del PP y de Podemos. También la presidencia de las Cortes, que considera que las aspiraciones de estos colectivos deberían verse reflejadas dentro del futuro Estatuto de Autonomía. Además, en esta legislatura se va a impulsar una ley contra la LGTB-fobia. El compromiso de legislar a favor de conseguir la igualdad de todos y todas en nuestra región. Esa ley que tanto estáis esperando y que os va a ayudar a alcanzar la libertad y esa igualdad de la que os hablo. Y como colofón final, la lectura de un manifiesto, entre otras cosas, se condena a cualquier ley que criminalice al colectivo o se pide al Gobierno de España un protocolo de asilo y refugio para personas que por razón de su orientación sexual son perseguidas en sus países de origen. Educar la mirada, acabar con los prejuicios, comprensión y respeto. Una lucha incansable para que haya un día en el que todos seamos iguales, aunque diferentes.